La primera que me gustaría decir es que estoy muy contento de saber que Dani vuelve a esta su casa. Es un chico que se ha dado nuestro corazón en su día y con el cual una buena relación de amistad, no hablamos todos los días, pero es una buena amistad y la verdad es que es emocionante el cariño que todo el mundo le ha procesado en estos días después de aquella noticia que nos gustó mucho a todos y nada, solo quería decir que estoy muy contento de que Dani vuelva a su casa. En cuanto a la semana, intento cada rueda de prensa, intento por convicción personal, intento no llorar respecto de lo que nos falta y de lo que no nos falta. Ha sido una semana muy complicada a la hora de planificar exactamente los entrenamientos con muchos jugadores tocados, con algún problema adicional que nos ha surgido durante la semana. Pero tengo claro que los cinco que estén en la pista mañana son los mejores jugadores que podemos tener para afrontar un partido. Entonces cuando uno sabe que va a tener cinco jugadores en la pista, que son los mejores que puede tener para afrontar un partido, todas las vicisitudes que nos han pasado durante la semana, no lloró. Estoy muy feliz de tener a este equipo y estoy convencido de que el equipo va a luchar como siempre y va a mostrar su carácter competitivo como siempre. Creo que el parón, ya me lo preguntaron, creo que no nos ha venido nada bien y por mí hubiese seguido jugando. Pero entiendo que son circunstancias del juego que también vienen bien descansar, sobre todo en lo mental. En lo físico al final todo el mundo viaja, todo el mundo se mueve, todo el mundo intenta despejarse de otra manera y al final en lo físico no acabas descansando lo que tienes que descansar. Pero bueno, creo que nos vamos a enfrentar, como siempre he dicho, para mí el equipo que más me gusta de la Liga. Creo que es el equipo con más capacidad anotadora en su conjunto de esta competición y que es un equipo que sin lugar a dudas va a optar o al ascenso directo, a pesar de la diferencia que hay, o al ascenso en playoff. Ya he comentado que hay ciertos jugadores que personalmente me atraen por su estilo, por su carácter, como son Christian Díaz y Quintela, que son ese tipo de jugadores que todo entrenador quiere tener en cuanto a esa variabilidad de su juego, ese hacer cosas distintas a los demás. Pero que, si hablo de que es el equipo que más me gusta en la competición, no puedes quitar a ninguno. No hay ni un solo jugador de Lugo que no piense que puede ayudarlos a ascender. Creo que allí realizamos un gran partido, creo que fuimos un equipo muy solidario entre nosotros, compartimos mucho el balón y esa fue una de las claves. Creo que a partir de ahí el equipo empezó a creer más en los compañeros y vamos a tratar de encontrarnos. Somos, creo, un equipo distinto al que juega allí en Lugo. Espero que se demuestre que somos mejores de lo que lo fuimos allí. Y espero poder contrarrestar esas armas que tiene, ofensivas, con Dago Berto Peña, con Gabriel Ovi, con Ola, con Arco, que está en un momento de estado de forma sensacional. Y tendremos que hacer un trabajo muy duro defensivamente, muy duro mentalmente para afrontar situaciones de mucha dificultad. Y muy duro para salir adelante en esos momentos en los cuales un equipo como Lugo, que viene de ganar de 20 puntos a Valladolid, no va a poder. Espero lo mejor del equipo, espero lo mejor de los jugadores, espero que la afición, que nuestra cantera disfrute de un gran día, que es uno de los días más bonitos. Yo siempre, personalmente, he pensado que esa foto de familia final, la verdad es que se me pone los pelos de punta de ver allí, a toda esa cantera del San Antonio Cáceres, animándonos. Y solo espero devolverles esa ilusión que tienen esos chicos con el trabajo que solemos hacer y demostrando el carácter del que tanto, tanto hablamos cada día. Bueno, una de las claves que intentamos es motivar a los jugadores a partir de muchas cosas. Una, Lugo, Ciudad de Baloncesto, Brogan, equipo de ACB y Cáceres que lo fue y lo quiere volver a ser. No hay mayor motivación que enfrentarse a ese tipo de jugadores, que enfrentarse a Cristian Díaz, a Dago Pernia, a Arco. Esa es la motivación extra. La motivación por jugar en nuestra casa, después de haber ganado en Mallorca, siempre tiene que ser un plus. Parece que se nos olvida que Mallorca ya ha pasado dos semanas, tiene que ser un plus. Y desde luego, delante de tanto chaval, como va a haber el viernes, pues yo creo que es un motivo añadido, ¿no? Y luego, la ya consabida motivación, que hacemos lo que nos gusta. Y cuando uno hace lo que le gusta, pues qué mayor motivación. Si tu trabajo es jugar a baloncesto, o en nuestro caso, dirigir a un equipo, qué mayor motivación vamos a tener. Somos unos privilegiados por estar aquí. O sea que hay pequeñas motivaciones que hemos ido añadiendo a la semana. Bueno, Zubi, prácticamente con sabido de todo el mundo, que no podrá estar. Seguimos a la espera de más informes al respecto de su hombro, porque ya tenemos algún informe radiológico, pero queremos contrastar la información con especialistas traumatológicos en cuanto al hombro se refiere. Y a pesar de toda la semana de tantas dificultades, creo que el resto estará al 100%, y si no al 100%, de las posibilidades de ese momento, ¿no? Y espero que todo el mundo pueda afrontar un partido tan exigente como el de mañana en buenas condiciones. Sí, no, no. El está bien. Simplemente esta semana sufrió ahí un pequeño proceso estomacal, pero igual que Luis, igual que Ricardo, en principio no tiene nada de relevancia. ¿La décimo tercera victoria? Sí, no, bueno. Al final nosotros competimos para llegar a eso, ¿no? Y ganar un equipo como Lugo lo que nos daría es una mayor confianza para afrontar el siguiente partido, que es Orense, ¿no? Yo ahora solo pienso en Lugo, pero sabemos que esa victoria te da un plus para afrontar una semana con optimismo, una semana para ir a Orense. Todos recordamos ese partido en casa como uno de los que más dolió y para ser optimistas con el equipo, ¿no? Pero nada más allá de sumar una más que sería increíble, ¿no? La décimo tercera. Yo creo que este equipo es mejor que el de la primera vuelta. Este equipo ha mejorado, este equipo tiene más claros los roles. Es verdad que realizamos un grandísimo encuentro en Lugo. Si no recuerdo mal, en Lugo Ricardo tenía 37,5-38 de fiebre. Y tuvimos que medirle muy mucho y usar a Zubi. Pero sin Zubi, pues Pablo López nos echará una mano con un segundo o con cinco minutos. Ferran y Luis nos echarán una mano y todo el que lo necesite nos echará una mano. Hemos tratado de adaptar ciertas cosas de sistemas para poder jugar un poquito más fluido. Y evidentemente la baja de Zubi para nosotros es muy importante. Es un jugador que nos da un equilibrio defensivo vital y que ofensivamente es un chico que sabe muy bien dónde tiene que poner el balón, ¿no? Claro que es una baja sensible. Cada vez que a nosotros nos falta uno, nos sufrimos mucho. Pero nuestro trabajo es convencer al resto de que lo puede hacer y convencer al resto de que tiene que dar un paso al frente para echar una mano. Sí, hay diferentes jugadores en Lugo en la posición del interior y nosotros ahora creo que tenemos más claro cómo poder hacer eso. Es una batalla muy difícil, muy difícil. Hemos ganado en los últimos partidos esa batalla ante grandísimos equipos rebotadores. Tenemos que seguir trabajando para que ese factor del juego se venga a nuestro lado. Sabemos que Alquín, Jorge, Jordi, Silvester, Milan tienen que dar un plus. Paco tendrá que dar un plus y entendemos que es una parte importante para poder llevar algún ritmo de juego que nos interese más a nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!